saludos muy buenos días a todos y en la mañana de hoy vamos a hacer un reto que vamos a usar un equipo light en este caso estamos utilizando la bala 5.000 y el fuete lo tengo de 50 libras acompañado de un wild de 20 le tengo el anzuelo abajo porque el anzuelo es lo que va a ser la parte del rabito además de eso este equipo light que tengo muchas veces lo utilizo desde la orilla y al castear el guay de 20 gramos desde la orilla pues empieza a moverse que pasa pero obviamente el anzuelo hace la forma de rabito y mientras está moviendo es una parte atractiva para el pez y cuando ese pez ataca directamente al anzuelo saben que el reto de hoy tratar de buscar una pieza grande un equipo liviano sea lo que sea no importa lo que se pegue vamos a buscar algo otra vez si no se da igual saludos a todos saludos ahí saludos ahí saludos ahí Claro que no, un bichelardo con la boca, ¿no es lo que hicimos el bichel? Salgo con el guay de 20. Eso es. Dale baby, está grabando mi amor. ¿Cómo está esa vara? Eso es. Eso. Está cogiendo este. Es un cargo baby. Cuidado con la vara que tiene la gente. Eso es. ¡Muy a rayos! La pelea. Ahí es largo. Es un tiburón. ¿Qué? ¿Es un tiburón? Sí. Ay, marido. ¿Vas a subirlo? Quisiera hacerlo por la boca para soltarle. Sí. Yo no le voy a dar a nadie. No. Claro que no. Un bichelardo por la boca. ¿No lo quisimos hacer de usted? Está grande baby. Ya lo es que es lindo. ¡Oh! Está bien, está bien. Yo sé lo que hacer. Yo sé lo que hacer. Está bien, está bien. ¿Está seguro? Sí, sí, sí. No, déjalo, déjalo. ¿Quieres que lo haga antes? No, no lo embichére. No, vamos a sacar esto de aquí. Ajá. ¿Cómo te ayudo? ¿Quieres que se tenga la... El líder? Ya caña, me la da. Mi teléfono. Hay que sacarlo. ¿De aquí? ¿Cuál? Ok, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. ¿Tú querías light tackle? Toma light tackle. Fiburón con light tackle. Multitasking. Multitasking. Total control. Con el wild de 20 gramos, tragadito, tragadito. Hay que sacárselo. Por ahí está el fish grip. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un fish grip largo por ahí. Mira qué lindo. Cuidado ahí. Observen, pesca responsable. Estas son bien importantes en nuestro ecosistema. Son bellos y preciosos. Bellos y preciosos. Por ende, aunque molesten y te coman la carnaval o lo que pase, hay que darle liberación. ¡Eso es! Light tackle, light tackle. Vamos a darle. ¡Ay, qué rico! Chao. Mira, ahí lo veo. Eso es. ¿Viste, baby? Habla, habla, la mierda. Habla, la mierda. ¡Papá! Es grande, mamá. Sí, tú ves. Esta aquí en bichero. ¡Vaya! ¡Oh, oh! ¿Tú también? No sé. La huele a tú. La huele a tú. La bichero está aquí al frente. Está bien. ¡Como viene, cabal! Todo bien. ¿Qué? ¿Qué? me voy a estar ahí a tu me voy a tu 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 bueno oh my gosh, esta grande dale dale está gordo está super gordo papá 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 mi amor papá 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 no sí y vamos a traer y grande 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 tiene que estar como en las 15 libras ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! Está rico, baby. ¿Me apago la cámara? Sí. Gracias.